Se está haciendo un gran esfuerzo para regular la construcción de cabañas en la Sierra de Arteaga. Nos da mucho gusto que quieran invertir en nuestro municipio, pero debe ser construido en orden y apegados a los lineamientos correspondientes de nuestro reglamento de asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio de Arteaga. ¿Por qué? Porque no podemos estar construyendo, desmontando, tumbando árboles, moviendo tierra para edificar construcciones en medio del bosque sin que tengan una licencia de construcción correspondiente. Tenemos ahorita ya algunas que están en procesos administrativos de sanciones, de multas. Desde aquí le hacemos un llamado a todos los que pretendan construir una cabaña, antes que les clausuremos, antes de que sean sancionados y tengan multas correspondientes, preséntense en desarrollo urbano, cumplan con los lineamientos y posteriormente puedan empezar con sus inversiones, ya que de lo contrario tendrán problemas con el Departamento de Desarrollo Urbano del municipio de Arteaga. ¡Suscríbete al canal!